Grilay salvo en un litro y medio de Penguin Series 4 o referencia 453. Como la guerra había terminado hace dos años, Gran Bretaña todavía sufría de escasez y no se producían muchos juguetes, menos aún los motorizados. International Model Aircraft LTD, el hogar de Frogg and Penguin en Merton, Londres, lanzó una serie de autos modelo de goma. En 1947. El primero fue el famoso auto de carreras Maserati. Modelo 451 Nube. El modelo fue impulsado por una banda de goma similar a los utilizados en los modelos de juguetes de avión. La banda se extendía desde un mango de vanador en la parte delantera hasta una rueda de corona que impulsaba las ruedas traseras. Se pudieron obtener buenas velocidades en una superficie plana. Debido a la escasez de plásticos, el modelo se moldeó en tenite en forma de acetato de celulosa, que dio un buen acabado. La mayoría de los modelos de la serie medían aproximadamente 4,5 pulgadas de largo, unos 11,5 centímetros aproximadamente. Cuando la producción cesó en 1950, los cuerpos de los automóviles se incorporaron a la serie de miniaturas mecánicas. Al ser simple producir grandes cantidades de estos automóviles, se produjeron para el mercado de juguetes que aún carecía de nuevas gamas de modelos. Otros autos lanzados en la misma serie fueron Armstrong Siderley y Hurricane E-Kar 455V, Joët Javelin 457V, Ford V8 459V. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta y síguenos, estamos aprendiendo y poco a poco iremos realizando vídeos más atractivos. Un saludo. Gracias. Gracias.